Si módulo de z es igual a 1, hallar toda esta expresión. Como en esta expresión vemos módulos y también exponente 2, vamos a colocar la propiedad de los números complejos cuando tienen módulo. Digamos que W sea un número complejo, ¿cuál será su módulo al cuadrado? Es igual a ese mismo W que está dentro, pero multiplicado por el conjugado de ese W. Aplicando entonces acá, primero a esta expresión, 1 más Z es como si fuera este W. Primero colocamos el mismo 1 más Z y vamos a multiplicar por la conjugada de ese 1 más Z. Así, más ahora de esta expresión exactamente igual. Primero colocamos lo que está dentro de ese módulo que es el 1 menos Z. Ahora multiplicamos por esa misma expresión pero con su conjugado. Sería entonces 1 menos Z y por acá conjugado. Ahora seguimos resolviendo. 1 más Z. Ahora, conjugado de dos números. Cuando hay sumas o restas el conjugado le afecta a cada uno, ¿verdad? Acá se ven las propiedades de los conjugados. Vamos a utilizar esta primera propiedad que dice conjugado de una suma o una resta es igual a conjugado de cada uno. Así que este conjugado le va a afectar primero al número 1. Ahora le va a afectar al Z. Ya está. Más y acá hacemos exactamente lo mismo. Primero colocamos el 1 menos Z. Y ahora el conjugado que le afecta al número 1. Y al Z. Seguimos por acá. 1 más Z. El conjugado de un número real, o sea que no es complejo. ¿A qué sería igual? Al mismo número. ¿De acuerdo? Siempre que sea un número real sale el mismo número. Más el Z. Sí, sigue con su conjugado porque el Z es complejo. Más. Acá 1 menos Z. Igual. Y acá también como el 1 es un número real. Al sacarle su conjugada sale lo mismo. 1. Menos. Y el Z sí sigue con su conjugada. Ahora vamos a multiplicar. Este 1 primero multiplica los dos que están dentro. Y después le va a tocar al Z hacer lo mismo. Así que 1 por 1 más Z sería el mismo. 1 más Z conjugado. Ahora Z va a multiplicar. Z por 1 sería Z. Más. Z por Z conjugado sería Z por Z conjugado. Así nada más. Ahora viene este símbolo más. Ahora multiplicamos acá de la misma forma. Este 1 primero va a multiplicar a los que están dentro. Y después le va a tocar a este menos Z multiplicar a los que están dentro. Sería entonces 1 por 1, 1. 1 por menos conjugado de Z menos conjugado de Z. Ahora menos Z por 1, menos Z. Menos Z por esto, menos por menos más. Z por Z conjugada, por acá. Listo. Ahora, ¿quién se puede sumar? Este 1 con este 1, ¿verdad? 1 más 1, 2. Ya hemos utilizado esto. Ahora, Z conjugada positivo se va con Z conjugada negativo. Menos Z con más Z. ¿Quién más queda? A ver, Z por Z conjugada. ¿Qué decía la propiedad? Cuando se multiplica un número complejo por su conjugado, se puede expresar como módulo. Así que, esto se va a convertir en módulo de Z con su cuadrado. Estamos aplicando esta propiedad. Más. Y aquí hay otro, ¿verdad? Z por Z conjugada. Módulo, el Z y al cuadrado. Hemos aplicado la misma propiedad, solamente que al revés. Ahora, módulo de Z al cuadrado se puede sumar con esto, ¿verdad? O también la reemplazamos, porque esto tenemos como dato. Módulo de Z es igual a 1 al cuadrado, va a seguir siendo 1. Acá también, 1 al cuadrado, 1. Así que, 2 más 1 más 1, 4. Respuesta final. Esta expresión, 1 más Z módulo al cuadrado, más 1 menos Z módulo al cuadrado, vale 4. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.